Juan Pichat Tengo el corazón herido, tu despreción ha dolido Y es por falta de tu amor, alejame tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento, de todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Amor más grande de mis amores, de mis amores Solo has sido tu, cuando te marchaste, cuando te marchaste Como solitario, yo ando caminando Por mi soledad, llorando por ti, pidiéndole a Dios, que vuelvas a mi Tengo esperanza, 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 que vuelvas a mi De ti me estoy enamorando, porque me miras al pasar Por ti yo dejo a mis amigas, por ti yo dejo de jugar Yo te quiero, tu eres el chico de mis sueños De ti me estoy enamorando, por ti mi vida va a cambiar Si te parece que estás chica, de mi que vamos a probar Yo pido todos los jueguitos, y cosas te voy a enseñar Tu eres el chico de mis sueños, tu eres el chico que yo quiero De ti me estoy enamorando, por ti yo dejo de jugar La nueva vivastría de la mujer en México Grupo JV Ya te he hecho tu llegada, con el alma derrotada Pues ya viste vida mía, que llegaste fue mentira Hoy regresas a mi lado, con el alma tuya herida Hoy tus sueños se apagaron, tu ilusión ya esta apagada Y que lastima, hay que lastima, y que lastima mi amor Y que lastima, y que lastima mi amor DJ, Juan Villa, JV, el único DJ que aunque no es perico T-t-t-t-t, te quieres verte El Stadium de JV ¡Viento! Vuelve a ser como ayer Viento, vuelve a ser como ayer Viento, vuelve a ser como ayer Madre mía, como aquel entonces, tan solo era un niño, y en esa pobreza, que feliz yo era. Viento vuelve a ser, como ayer, para sentir, el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. Hermanos Aguilar, desde el Perú. Y a gozar, con la sirenita, y el grupo, la potencia joven de la cumbia, Grupo Macao. Una sirena muy triste está, porque su amado la abandonó. Que la ha dejado sin ilusión, que la ha robado su corazón. Una sirena muy triste está, porque su amado la abandonó. La abandonó, la abandonó, a esa sirena la abandonó, y le dejó, y le dejó, y le dejó rota el corazón. Voy a ponerla en su lugar. DJ Juan Villa, proyectando la mejor salsa. Voy a ponerla en su lugar. No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex. Permíteme, deja ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana, y no vuelvas a hablar. Te está escuchando, quien te ha sufrido. Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo. Ella me hace feliz, te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte, pon el altavoz, y muere de celos y de rabia. Y al cabo que, no sabes dónde soy. Solo la industria salsera, lo creador es el sonido. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana, y no vuelvas a hablar. Te está escuchando, quien te ha sufrido. Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo. Ella me hace feliz, te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte, pon el altavoz, y muere de celos y de rabia. Y al cabo que, no sabes dónde soy. Si quieres atormentarte, pon el altavoz, y muere de celos y de rabia. Si quieres atormentarte, pon el altavoz, y muere de celos y de rabia. Que ya de ti no quiero nada. Te está escuchando, quien te ha sufrido. Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte, pon el altavoz, y muere de celos y de rabia. Al cabo que, no sabes dónde soy. Te compré, te compré, te puse pecho, te puse nalga, te compré, ropa y bolso, te he diseñado, unos lentes brillantes incrustados. Te compré, te puse pecho, te puse nalga, una cintura donde tú tenías llantas. Te compré, más zapatos que para un cien pies, y pestañas largas, negras y rizadas. Nariz bonita, respingadita, y pa' blanquearte te aplicaron con chanaca. Y ahora resulta, que te sientes el más bello monumento. Fuiste una mala inversión y me arrepiento, pues tus palabras de amor arrastró el viento. Y ahora resulta, que no estoy en el nivel que tú pensabas. Me dices eso y otras tantas pendejadas. Y ahora resulta, muñequito, ahora resulta. Maldita sucia, antes de mí tú no eras nada. Te compré, un carro que ni sabes manejar, y aparatos pesos con una manzana. Yo te digo ya, que tangas de victoria, y hasta el perro del tamaño de una rata. Y ahora resulta, que te sientes el más bello monumento. Fuiste una mala inversión y me arrepiento, pues tus palabras de amor arrastró el viento. Fuiste una mala inversión y me arrepiento. 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 Bouchy y Louis Vuitton Te compré la ropa, bolso, de Ferragamo Bouchy y Louis Vuitton Ay, te di de todo y de nada valió Te compré la ropa, bolso, de Ferragamo Bouchy y Louis Vuitton Después que te puse bonita, te crees más que yo Desde San Luis Potosí, México DJ Juan Villa Osh, tocas bien chingón